Muy buenas a todos chavales y bienvenidos un día más a mi canal y aquí estamos en el segundo capítulo del elegido La semana pasada os pedí que me votarais al nuevo elegido de portero, o sea quería cambiar el portero porque no me gustaba nada Es Cuellar el que tenemos que quitar y el que ponemos va a ser O'Black Salió por un más de 50%, aquí está saliendo la votación en pantalla Y la verdad es que entre los tres es el que más me gusta, o sea el que más confianza me da en este FIFA Ya lo tenemos puesto O'Black, vamos a jugar en décima división, no estamos muy lejos, solo jugamos tres partidos, ganamos dos y perdimos uno Así que hoy voy a por todas, hoy siempre voy a por todas pero quiero dar una buena imagen y tengo que deciros que hay una actualización Y vamos a probarla a ver que tal, o sea es mi primer partido después de la nueva actualización, vamos a ponerle forma y vamos a jugar Bueno primer rival pues está bien ¿no? para empezar un equipo con química, bueno vamos a ver si ganamos Venga va, vamos a empezar, tenemos el balón con Araujo y se la vamos a dar a Griezmann, vámonos Griezmann ¿A que meto ya el primero? ¿A que meto ya el primero? ¡No, chuto con la zurda! Mira esto, Enzo Pérez, Ceballos, Antoine, Antoine quiere el primero, ahora no va a perdonar, Antoine a por el primero ¿Qué chute es ese? ¿Qué parada es esa? ¿Qué coño es esto? ¿Olé? ¡Madre mía! ¡Oh! Se la ha parado, pensaba que era gol Este tío es muy malo, tengo que marcar ya, ya pero ya Ahí está Griezmann, vámonos, tú solo, tú eres el elegido, quitarse de en medio, quitarse de en medio, que marco el primero ¡Primer gol de Griezmann! Y ahora por el segundo, esta es, ahí está, vámonos Griezmann, el segundo, segundo gol ¿de quién? De Griezmann Vamos a hacer una jugada con Griezmann desde aquí, a ver, ¿dónde está? Aquí está, Antoine, vámonos, de uno, me paro, bien, sigue, 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 hasta el fondo, cruzada, cruzadita, 3-0, hat-trick de Griezmann, se los merienda a todos El cuarto, el cuarto, me paro, me lo peto, y ojo, ¡uy! Nos ha tocado un rival muy, muy malo, las cosas como son, Enzo Pérez, el cuarto, ya si es que ni celebrar me dan ganas No pasa nada, no pasa nada Le doy al start, tío, a ver si se va Se fue, vámonos, ahí está, 5-0, y ahora vamos a por otro, que hoy estoy en falla Lo presiento, lo presiento que hoy vamos a ganar tres partidos, o sea, si ganamos tres, serán dos cambios Cadiz Club de Fútbol contra un Español, los Españoles siempre suelen ser buenos, eh, si te tocan sobre todo en Xbox, no sé por qué Pero siempre suele pasar, venga, va, vamos a ver qué equipo tiene, recordamos, estamos en décima división Y me va a salir un equipo como... un equipo español No está muy chetado el equipo, no lo vamos a negar, pero no tiene malos jugadores tampoco, o sea, tiene una buena delantera, un buen MCO Va a estar igualado, vamos allá, a ver, vamos a controlar aquí un poquito el partido Y a ir a por el primer gol ya, eh, esto lo quiero hacer rápido Bien, bien, ¿este tío ha puesto el autobús o es cosa mía? ¡Bah! Este tío ha puesto el autobús confirmadísimo, o sea, mira, mira, ¿esto qué es? Si están todos atrás Esto es brutal, o sea, empiezas el partido y ya pones el autobús, eso es de ser un guarrazo, eh ¡Por guarrazo! ¿Qué chutes ese? A esto van, a la contra, con el autobús, pues no, no te va a funcionar porque eres un paquete Se nota, se nota que eres un paquete Vámonos, Griezmann, ahí está, Griezmann, a por el primero ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué follada de Gris y buena pedo! La guarra ¿Será guarro? O sea, ¿habéis visto esa mierda? Es que es un guarro, tío Un tío que empieza un partido ya con el autobús, solo hace guarradas Y ya lo habéis visto Vámonos, vamos a meter el segundo Míralo, aquí está Voy a hacer el pase de la muerte, para que te joda ¡Ah! ¡Que se la mete en propia! ¡Ah! Vamos a meter el segundo antes de que acabe la primera parte Vámonos, Griezmann, a lo Messi, a lo Messi Lo voy a hacer a lo Messi, por aquí Me paro un poquito, te peto un poquito ¡Oh! 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 ¡Portero! ¡Rebate el segundo! 11 tiros, 10 a puerta Increíble, estoy jugando increíble Bueno, también el nivel de los rivales no es muy grande, pero no está mal Yo digo que a este tío le meto el 3-0 y se va, se va, mirad Mirad, vámonos, Ceballos Con calidad ¡Oh! ¡Qué calidad! ¡Qué calidad! ¡Ti, ti, 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 ti! Por aquí, por acá Griezmann, te la va ¡Ah, joder! ¡Qué pesado! Griezmann, qué buena Griezmann Tercer gol, 3-0 ¡Lo rematamos! ¡Lo rematamos! Al final, 5-0 y 20 tiros y 17 a puerta O sea, el tío era malísimo Y lo mejor de todo es Que tenemos el título en la saca Y vamos a novena división Por fin, división, muy bien Vamos a ver el equipo rival ¿Qué me sacas tú? Oh, algo raro O sea, son argelianos, ¿no? Todos de Argelia Argelia, pero tiene a Márez Cuidado con Márez A Slimani, a Brahim Tiene una buena delantera Pero abajo cogea un poco Así que vamos a atacarle duro Tengo que darle duro contra el muro Porque quiero hacer dos cambios Que vamos Con la tontería Me he olvidado de decir Que Oblak no ha encajado ni un gol Y me va a marcar Y me va a marcar Que Oblak no ha encajado ni un gol Demasiado bonito iba la película O sea, dos victorias seguidas con goleadas Sin encajar ni un gol No, no, eso no puede ser Bueno, no pasa nada Tenemos a Griezmann Que me los empotro con él Y... Pero... ¿Por qué? ¿Por qué tengo esa suerte? ¡Vaya mierda de gol! ¡Vaya chusta! ¡Mirad eso! Bueno, mejor no lo miréis Porque tendréis hasta vergüenza ajena ¿Por qué tengo que marcar así? Bueno, no pasa nada Por lo menos hemos marcado La jugada se la merecía Esa jugada de Griezmann Se merecía un gol Y esto también Míralo Me voy a ir solo con él Es que me encanta Me encanta ir con Griezmann Es que me siento como si fuera Messi ¿Sabes lo que te quiero decir? Mira, 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 mira ¡Eh! 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 Gilipollas, Robert Eres gilipollas Eres inutile Eres subnormal Eres subnormal Eres... ¡Métele cuerpo! ¡Qué buena! Este tío no corre ¡Pero qué haces! ¿Qué coño hace? ¿Por qué? ¿Qué ha hecho? O sea, no entiendo nada Puto gordo de mierda Lo que vamos a cambiar Primero es el Sidney ese Que tiene más kilos Que ritmo Eso está seguro Nos vamos a la segunda parte Y dos a uno Esta segunda parte La voy a jugar concentradísimo O sea, no voy a hablar mucho Porque quiero ganar Así que vamos allá Griezmann Griezmann Esta es la tuya ¡Qué golazo de Griezmann! ¡Vámonos! Mirad cómo la ha colocado Al palito Ahí, ahí Buena, Robert Vamos A la contra Me paro Perfecta Griezmann Bien Bien Buena, 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 buena Aquí juega todo el mundo Hasta el lateral ¡No! ¡Se la para, tío! ¡Esa era la jugada del siglo! ¡Qué golazo de Griezmann! 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 ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Minuto 77 por el balón! No celebremos la victoria Pero buena 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 Minuto 86 Verás Verás que me marca Sí Míralo, míralo Está solo Ah, no, no, no Está solo Pensaba que sí Buenísimo ¿Esa es? ¿Se la come? ¿Se la come? ¿Me paro? ¡Buena! ¡No! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué pases ese? Espérate Bien, bien, bien 10 man Chuta ¡Y la toca el pedazo de notas ese, tío! ¿Qué haces en medio, hombre? Es que siempre es igual Se ponen en medio Eso parecen tontos ¿Con quién vas? ¿Con ellos o conmigo? Déjame una Vamos ¡Falta! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡En el 99.000! Marcamos el 3 a 4 ¡Me cago en mi prima la calva! ¡Sí, señor! ¡Me lo merecía! ¡Me lo merecía! ¡Me lo merecía! ¡Joder! ¡Joder! ¡Qué sufrimiento! ¡Sí, señor! ¡Eso es! Griezmann Me hacen penalti Me cae el rebotillo Sé que es una mierda de gol Pero me lo merecía 3 de 3 En el día de hoy Podemos hacer dos cambios Ahora os digo cuáles La nueva pareja de elegidos Van a ser Porque como he dicho Hemos ganado dos Y van a ser dos Uno será el central Y el otro será el MC Vamos al lío Los nuevos elegidos Pueden ser Cross con Varane Y ni hasta con Godín Sí, lo estoy leyendo Y por tercero Modric con Pepe Una de esas parejas Serán los nuevos elegidos Así que ya sabéis Siempre tenéis que ir a Twitter Que ahí tenéis la votación Y en el próximo elegido Se sabrán cuáles son Los nuevos dos jugadores Nos vemos aquí chavales Dejad un pedazo de Lique Sao Porque esta serie Me cuesta mucho hacerla Son muchas horas de edición Así que se agradece El apoyo Con un Lique Sao Y suscribiros Si no lo estáis Un saludo Y nos vemos